Falta de tiempo, falta de dinero, miedo. Ahora vamos a ver esas causas que te impiden emprender. Madres Emprendedoras, episodio 105. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy vamos a dedicar a este podcast a todas aquellas madres que han vencido ese miedo a emprender y se han lanzado. Como veremos a continuación, cuáles son esas principales causas, pues han vencido cualquiera de esas dificultades y ya están emprendiendo. Así que a todas ellas va dedicado este podcast. Pues hoy, viernes 15 de febrero del 2019, en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, vamos a hablar sobre esta sección de mentalidad, sobre cuáles van a ser esas causas que nos frenan para emprender. Cuáles son esas principales causas de manera estadística que se han visto reflejadas para que no permita a la gente emprender. Pero no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, donde pueden ver y votar los cursos online que se están realizando. Este Membership Site que va a generar contenido de calidad de estos cursos para ayudar a madres emprendedoras por un módico precio de 10 dólares mensuales. Pueden acceder a todos los cursos que se van a lanzar de aquí en adelante. Son cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitamos para emprender. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que ya vamos a ver una de las causas principales para no emprender es sentir que nos falta conocimiento, sentir que no estamos preparados. Y para esto son estos cursos. También invitarles a que se unan al Meetup de Madres que aprenden, emprenden, perdón, desde casa en Quito, porque ya se viene el evento de febrero que vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ya lo van a ver. Así que bueno, vamos a ver, como les había dicho, cuáles son esos principales motivos para no emprender. Y claro, dentro de esto está que esto es una continuación al episodio que habíamos hablado anteriormente sobre cómo vencer el miedo a emprender. Y bueno, ahora vamos a ver específicamente cuáles son esos factores que influyen para que no podamos emprender. ¿Qué es lo que nos frena? Básicamente, bueno, esto se recopila por las consultorías que hago, por experiencias y que he visto. Pues básicamente es el sentirse no capacitado. O sea, tengo ese síndrome del impostor, decir que bueno, sé. Lo que sé de pronto es muy poco. Realmente vale la pena hacerlo. Por ejemplo, siento que no sé, siento que va a haber muchísima gente que sabe más que yo y que de pronto yo voy a quedar ahí como un tonto, no voy a poder dar, no voy a poder entregar esa capacitación, ese don, ese conocimiento que yo tengo. No lo voy a poder entregar de manera genuina. Me van a tachar de impostor. Y bueno, justamente eso se trata. Ya habíamos hablado en otro episodio del podcast sobre el síndrome del impostor. Pero es decir, esa sensación que estamos hablando de que parece que nuestros conocimientos no son los suficientes. Pues déjame decirte que sí, efectivamente hay momentos o hay circunstancias donde tú puedes tener conocimiento, pero que va a ser menos que otro. Hay personas, y siempre va a pasar eso, hay personas que van a conocer más que ti en otras áreas. Hay otras, pero lo importante aquí es que tú sepas que el conocimiento que tú tengas, hay personas que no lo tienen. Y ese es el enfoque que debes aplicar. Enfocar tu conocimiento para la gente que no dispone. Ofrecer ese producto, ese servicio, lo que tú quieras ofrecer, hay gente que lo necesita. Eso es importante. Y claro, también otro de los ejemplos que vamos a ver es la falta de experiencia. La gente al inicio tiene miedo porque no ha tenido experiencia y es ese como romper esa barrera. Incluso es irónico cuando los jóvenes recién egresan, tienen muchísimo conocimiento en su cabeza de todo lo que han aprendido, no necesariamente tan práctico, pero justamente lanzarse, los empresarios piden que tengan experiencia. Debe tener uno, dos años de experiencia. Y romper esa barrera a veces resulta difícil. Por eso emprender, buscar un empleo, claro que no estamos hablando de ese tema, pero también es complicado porque justamente falta esa experiencia. Y de aquí el hecho de comenzar a hacer algo, no porque te paguen, sino por adquirir experiencia. Yo a mi hijo que está en la universidad y recomiendo muchísimo que cuando los chicos están estudiando en la universidad, sí que es importante estudiar en la universidad, pero no es que te va a garantizar tener un porvenir en el futuro. Necesitas experiencia y lo primerito que yo les digo es que busquen un trabajo y aunque no les remuneren, aunque no les paguen, lo hagan con el simple hecho de ganar experiencia, de ver en ese campo de acción cómo se ejecutan las cosas, qué es lo que son las demandas del cliente, cómo se manejan los procesos internos de una empresa. Eso da muchísimo más conocimiento, incluso te abre la mente porque ya comienzas a tener esa experiencia, porque no es lo mismo nada en papel, los conceptos, lo visto en clases, no es para nada comparado con la experiencia que tú puedes obtener ya en un campo de acción, en el campo del trabajo. Así que esta es una de las otras de las causas de esa falta de experiencia que sí que es importante lanzarse. Como veremos el martes que viene, tenemos una invitada especial que nos va a hablar justamente de ese tema de arriesgar. Así que les invito a que estén pendientes en la segunda entrevista que vamos a tener el próximo martes que nos habla sobre este tema de arriesgar. Hay que arriesgarse y claro, también el capacitarse. Cuando uno se siente no capacitado, pues a ver, entonces comienzo a investigar, comienzo a verme, comienzo a empapar. Hay muchas formas, incluso gratuitas, de aprender, de aprender cosas y lanzarse. Por eso va ese tema de una inseguridad, es otro de los factores. Hay una inseguridad, no lo sé, ¿será que puedo hacer? ¿Será que es factible? ¿Tengo miedo? ¿Conseguiré a los clientes? Hay los clientes, hay esa demanda para lo que yo quiero ofrecer. Y bueno, después en otros episodios del podcast hablaremos sobre cómo gestionar, cómo validar si hay esa demanda activa y pasiva, haciendo un análisis de bajo costo para ver la demanda del mercado. Eso también se lo puede hacer. Lo vamos a ver aquí en el podcast y con más profundidad en los cursos que estamos proponiendo. Otra cosa y otro factor, el autoestima baja. Sentimos, bueno, y esto va también desde la niñez, cómo nos han criado, que de pronto nos cortaron las alas, o sentimos que no somos capaces de generar cosas extraordinarias. Y por eso también en este segmento de Madres Emprendedoras hemos hablado sobre el tema de meditar, el tema de conectarte con tu fuerza interior, el saber que tú puedes, ojo, y cada persona puede generar cosas maravillosas, valiosas, súper interesantes, podemos crear cosas, pero si tenemos esa autoestima baja, si no nos conectamos, si no somos, si no nos decimos a nosotros mismos en ese lenguaje interno que podemos realizar cosas maravillosas, pues no lo vamos a conseguir. Así que también, ojo, es muy importante trabajar en nuestro autoestima, en esa conversación interna, en esa, ha pasado que hay esa limitación, obviamente el cerebro genera, bueno, este es un tema de otro podcast, donde generan esos diálogos de que por, si le pasó algo, si viste la quiebra de alguien, o tú mismo tuviste ya un tropezón, el cerebro automáticamente dice, no lo hagas, te va a volver a pasar lo mismo. Y es como que cuando uno se cae o algo pasó por una experiencia, va a tener miedo de volver a ejecutar esa misma experiencia, porque lo que hace el cerebro es protegerte para que te vuelva, para que no te vuelva a pasar lo mismo. Pero ahí está esa capacidad que debemos tener nosotros de afrontar riesgos, de salir de nuestra zona de confort, de tener, de callar ese, esa conversación limitante que nos dice que no podemos, sino que sí, que sí podemos, podemos generar cosas extraordinarias. Todos vinimos acá al mundo a generar algo. Todos tenemos un don maravilloso. Y no es que una persona no puede, una vino para ser fracasada. No, todo está en, obviamente, en el escenario que nos, hay veces, y eso es lo que él comentaba con el tema de la autoestima baja en la niñez, hay veces que de pronto hemos vivido en la niñez escenarios, de pronto un poco conflictivos, peleas en la familia, cosas, bueno, en fin, puede haber un sinfín de cosas. El objetivo es que ya como adultos, obviamente estamos hablando a que somos de adultos, podemos empoderarnos, tomar conciencia que de pronto, si algún momento de nuestra vida fuimos víctimas de algo, pero que eso se acabó. Podemos tomar las riendas de nuestra vida, comenzar a capacitarnos, arriesgarnos, subir nuestra autoestima, y cambiar esa conversación limitante por decir, sí, lo puedo hacer. Vamos con otro tema que me, que me desvío un poco de los factores que estábamos hablando sobre, que nos frenan para emprender. Otro de los factores es la falta de ideas. Hay veces que la gente quisiera emprender, pero no sé, a ver, esta idea será, o no tengo ideas. Hay veces pasa que la gente tiene dinero, tiene de pronto ahorros, o recibió, no sé, una herencia, de pronto no es muy, no es muy típico, pero pasa, pero no tiene ideas, no sabe en qué invertir, no sabe cómo hacer. Hay gente que de pronto está trabajando, y quisiera invertir ya lo que está de pronto de utilidades, de ahorros, y no sabe qué hacer. Quisiera ya salirse de este tema de ser empleado, dependiente, y quisiera emprender, pero no tiene la más peregrina idea por dónde empezar. Es otro de los factores. Otro, ya, bueno, haciendo una recopilación, el sentirse no capacitado, la segunda falta de experiencia, la tercera inseguridad en sí mismo, va de la mano con esa auto, autoestima baja, y por último habíamos hablado de la falta de ideas. Vamos con otro factor que también implica, es, ya tengo la idea, hay personas que ya tienen la idea, pero no tienen idea cómo implementarla, por dónde arranco, por dónde empiezo, qué hago, un monto, un monto, cuando abro una compañía, es mejor como persona natural, hago primero todos sus trámites, ya comienzo a hablarle a los clientes, tengo que montar mi página web, o genero un negocio físico, abro una tienda, una oficina, no saben por dónde empezar. Entonces, sí que es importante, y por esto está dedicado este podcast, por eso estamos creando estos cursos online, porque nos van a permitir generar una secuencia lógica, esto no es tampoco una receta que tienes que aplicarlo así, pero sí una secuencia lógica, de cómo tendrías que iniciar un negocio, cómo deberías hacer un análisis de tu situación, haciendo un FODA, haciendo un diagnóstico de cuál es tu escenario, para de ahí aplicar las estrategias que te van a permitir, llegar a los objetivos que tú te has planteado, todo esto es un mecanismo, a través de las consultorías online también que les ofrezco, se puede ayudarles de esa manera a mejorar, no a mejorar, a implementar esas ideas que ustedes puedan tener de emprendimiento. Vamos con otra, y también que es característica, es la falta de tiempo. Como había dicho antes, hay veces hay escenarios donde las personas ya están en relación de dependencia, pero tienen sus ahorros, ya saben que quieren emprender, pero no dan el paso porque no tienen tiempo, llegan, pasan 8 o 10 horas en el trabajo, más aparte, súmale los tiempos de desplazamiento, de ida y vuelta, bueno, pues se te fue casi 12 horas, llegas y tu familia también te necesita, y no tienes tiempo para emprender. Esto es otro de los factores que se ha visto, que limita para que la gente pueda emprender, la falta de tiempo. Otro es la falta de dinero. Hay gente que puede tener ya la idea, puede saberle cómo implementar, ojo, pero si ya tienes la idea y sabes cómo implementarlo, es mucho más fácil el dinero vendrá, pero de alguna manera también es una limitante, hay gente que a veces no sabe cómo gestionar esto, cómo arrancar, bueno, por eso también lanzamos estas ideas de que lancemos ideas de negocio, lo apliquemos de manera online, lean startup con bajos recursos para ir tanteando, se vale el término, el mercado, si vale la idea, se puede aplicar para suplir esta falta de dinero, que también es otro factor que influye para no emprender. Otra cosa es sentirse solo. Esto es básico, o sea, esto es no básico, esto es común en los emprendedores, porque claro, a veces nos sentimos solos, estamos solos con nuestras ideas, haciendo las cosas, pero sí hay mecanismos para poder suplir esto. Bueno, y ahora con el tema del internet, wow, sí que sí puede, se puede hacer, recién un más vi sobre un emprendimiento, para hacer un coworking online, donde justamente elimina el tema de sentirse solo, me pareció súper interesante. Bueno, hay mil y un maneras, el tema online ha cortado muchas barreras de acceso a la comunicación, de acceso al conocimiento, perdón, de poder mercadear, antes las grandes empresas podían mercadear, utilizar, antes era solo la televisión, ahora pues tenemos el tema de que nosotros a través de las redes sociales, de las estrategias de marketing online, pueden pequeñas empresas también lanzarse, así que bueno, que siempre me voy por otras cosas, pero el sentirse solo también es otro de los factores. Vamos con otro factor, es el miedo a buscar socios estratégicos, es decir, cuando estamos solos queremos hacer todo solos, yo lo puedo hacer todo, yo monto la idea, yo creo la página, yo hago los temas administrativos, el tema de permisos, yo hago, ya armo el producto o armo el servicio, yo mismo lo vendo, yo mismo ejecuto, y a veces no necesariamente, va a depender de muchos factores, no necesariamente es así, deberíamos asociarnos con socios estratégicos que nos van a permitir crear ese modelo de negocio clave para poder emprender. Si no buscamos esos socios estratégicos, pues es más difícil, es más limitante, esto te va a abrir las puertas, en realidad vale muchísimo la pena. Y otro que hemos detectado en realidad como otro factor dentro de lo que frena para emprenderse, es el miedo a equivocarse, siempre tenemos esas dudas, y si me equivoco, y si pierdo todo lo que he conseguido, y si me va mal, y si la gente me tacha de impostor, de farsante, de fracasado, porque aquí en América Latina somos expertos para juzgar, muy expertos para juzgar, si pues fracasó, mírale lo que hizo, cómo hizo, y eso obviamente genera que la persona también se sienta mal, se diga, ay fracasé, no puedo, no sirvo, también es otro tema, cuando en otro lado, por ejemplo, en la sociedad, en los Estados Unidos, es diferente, o sea, el equivocarse, no, primero no lo ves como un fracaso, como una frustración, sino como un intento, tienes ya un aprendizaje, sabes que eso ya no se debe hacer, lo mejoras, y claro, incluso les comento que hay algunas, en algunas empresas, gringas, cuando una persona se equivocó, o se jaló algo, si fuera aquí, ya lo mandaran, le mandaran, le dijeran, no Memo, te hice esto, perjudicó con esto a la empresa, chao, se fue, en otros lados, como les decía, en la cultura de los Estados Unidos, es diferente, ahí, si alguien, un empleado, se equivoca, tiene con mucha más razón, que quedarse ahí, para que nutra a la empresa, sobre esa equivocación, y poder mejorar, para que eso ya no vuelva a pasar, porque esa experiencia, a la larga, lo que hacen las empresas, mandar, y esa experiencia, de lo que pasó, y que no debía cometerse, se fue con esa persona, y no quedó, dentro de la empresa, esto como una anécdota, que va, de la mano, al ver que, no deberíamos tener miedo, a equivocarnos, ojo, es muy importante, tomar en cuenta eso, y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, les pongo en las enlaces, del programa, el episodio anterior, que habíamos hablado, sobre, cómo vencer esos miedos, y aquí están las principales causas, recuerden, en forma general, es que, yo diría, manejar ese diálogo interno, de que sí podemos, ser disciplinados, en el tema de, estar constantemente capacitándonos, vencer esa zona de confort, y poco a poco, se irán, amoldando todas esas dificultades, ya sea, que si tengo falta de tiempo, que si me falta dinero, que si no sé cómo aplicar la idea, que si busco, no busco, socios estratégicos, el tema de lanzarse, poco a poco, se viabiliza, el tema es arriesgar, el tema es lanzarse, y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, de su interés, espero, que se hayan sentido identificados, y que se haya abierto esa chispita, para emprender, para las personas, que todavía están ahí, al otro lado, que me lanzo, no me lanzo, hago, no hago, pues, dele, dele, se puede hacer, hay mecanismos, para hacerlo, de manera, lean startup, de forma, donde yo no pueda perder mucho, ir teniendo una, un análisis, primero del mercado, ver la competencia, y todo, lo vamos también, a ver en el podcast, así que les invito, que estén siempre pendientes, y bueno, por eso sí, que gracias por estar ahí, al otro lado, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google, podcast, en iVoox, en iTunes, por sus valoraciones, de cinco estrellas en iTunes, me ayudan un montón, desde un tiempito, para darme esas valoraciones, gracias por sus notas, sus envíos, me ayudan muchísimo, gracias por seguirme en YouTube, por unirse al Meetup, de Madres que Aprenden en Casa, desde Quito, que ya lo vamos a ver, y a su servidor, a Katia Man, aquí está la orden, por cualquier tema de consultoría, lo pueden hacer, a través del formulario, de contactar, así que, es viernes, a descansar, espero que hayan pasado, un lindo Valentín, que yo he pasado a full, que no les mandé un abrazo, recuerden que el amor, es lo maravilloso de la vida, el disfrutar de la amistad, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, lo debes hacer, así que, bueno, se viene este fin de semana, para hacerlo, así que, nos vemos, y nos escuchamos, este lunes, en otro episodio del podcast, con un segmento de emprendimiento, así que, nos vemos, un abrazo, bendiciones, chao.